Aquí estamos gente sumergido en este pequeño charco aquí. Como ustedes pueden observar ahí, eso que se ve, ahí tenemos la atarraya. Ahí yo estaba sumergido, lo que es con el alfón, y vi una pequeña cueva que hay, que tiene unos cuantos ejemplares. Entonces, le comenté al primo detrás de cámara, que está detrás de cámara, y le dije, primo, vamos a poner la atarraya ahí, para cubrir esa zona ahí. Para entonces, ver si podemos agarrar los peces que se encuentran en esa cueva. Entonces, también con el apoyo del alfón, yo voy a proceder ahora, y el apoyo de la atarraya, a ver si podemos agarrar algunos ejemplares. Ustedes van ahí viendo ahí activos, gente, vamos a ver que lo vemos. Aquí tengo la primera, ustedes van ahí viendo ahí. Déjame ver cómo la saco. Gracias. 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 Vengan ahí. Ahí tenemos lo que es la primera ejemplar. Pesca con estrategia, gente. Te pesca con estrategia ahí. Ahí tenemos la primera ejemplar, gente. Estamos aquí en el proceso de la brega. Así como es, hay mucho más, y más grande todavía. Vamos a seguir aquí en el trabajo, a ver qué es lo que es. Gracias. Gracias.